¡Abranse perras! Llegó la mera mera, el alfa de la noche, el top de las encuestas que me ves, que me posas Si yo inventé esas cosas y todo se me dio, girando en un tacón ¡Abranse perras! Llegó por quien lloraba, la que barré muy bien, pero con la mirada Yo coqueta, morena, mulata, rubia y alta, bruja y hechicera Yo soy lo que yo quiera, escándalo ¡Abranse perras! Que ya llegó la buena, la que viene de allá, la que ya no se regresa Que vive, que goza, a la que llama loca, la que se levantó y se la sabe toda ¡Abranse perras! Que ya llegó la reina, el alma de la fiesta, la que a todos despeina Que escoge, que toca, que a todos los provoca Que ya llegó la mera mera, el alfa de la noche, el top de las encuestas que me ves, que me posas Si yo inventé esas cosas y todo se me dio, girando en un tacón ¡Abranse perras! Llegó por quien lloraba, la que barré muy bien, pero con la mirada Yo coqueta, morena, mulata, rubia y alta, bruja y hechicera Yo soy lo que yo quiera, escándalo